La situación de Nicaragua y la de Venezuela son los principales temas que se abordarán en la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se celebra este martes 20 y miércoles 21 de octubre, pese a que el canciller Tenis Moncada rechazó la iniciativa por considerarla injerencista. Los países miembros analizarán la situación del país de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, tema propuesto por Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela de la delegación de Juan Guaidó. El régimen quedó nuevamente solo ante la comunidad internacional, por lo que optó por desconocer de antemano cualquier resolución del organismo. Mediante una publicación en Twitter, el secretario de Estado de los Estados Unidos, May Pompeo, envió un mensaje claro a las naciones miembros de la OEA, en el que afirma que es compromiso de este organismo lograr el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Además recordó que la dictadura ha respondido con balas, represión y cárcel a las demandas del pueblo. La vocera del régimen Rosario Murillo atacó a los organismos internacionales en la víspera de la reunión de la OEA, calificándolos de sacrílegos, demoníacos y satánicos. Según Murillo, esos organismos cercenan los derechos de los pueblos y no tienen ninguna credibilidad por ser responsables de sufrimiento y muerte. En su habitual discurso de odio, también arremetió contra los opositores, a quienes llamó verdugos y parásitos, entre otras calificaciones. Luego del discurso de Daniel Ortega, en el que afirmó que su régimen no tortura ni viola los derechos humanos de los presos políticos y que además las cárceles están abiertas para todas las familias, la abogada Yonarki Martínez, asesora legal del Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticos de Nicaragua, dijo a artículo 66 que el discurso no está de acuerdo con la realidad y es una burla para las víctimas y para el pueblo. La abogada aseveró que dentro de la modelo se cometen crímenes de lesa humanidad y hay 32 reos enfermos y sin atención médica oportuna. Además reiteró que a los presos políticos que se cosieron los labios los mandaron a la celda de máxima seguridad y les exigen tomarse fotografías con las comidas para hacer creer que todo está normal. Los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH se presentaron este martes al sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa para constatar in situ la situación en la que viven los secuestrados de la dictadura. Sin embargo, los funcionarios del penal no les permitieron el acceso, a falta del permiso extendido por el Ministerio de Gobernación, por lo que se dirigieron hacia el MIGOB, donde entregaron el escrito de solicitud, el cual fue recibido pero no sellado, señalaron los abogados. Nicaragua registra 5.434 casos confirmados de COVID-19, según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud. A través de una nota de prensa, el ministerio reportó 81 casos confirmados en la semana, 8 menos en comparación con la anterior. A su vez solo se reportó un fallecido coronavirus en 7 días, para un acumulado de 155 decesos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.